Venía a la noche a buscar los diarios a las 11 de la noche y después los repartí y te va a dormir y a la mañana salí temprano a las 8, 7 de la mañana. ¿Cómo se festeja hoy el día? Y nada, vendiendo diario, porque hoy es feriado los porteños, pero acá no es feriado, acá sale el diario. Y muchos te lo compran para colaborar con vos, yo vendía hasta 90, 80, ahora está flojísimo, está todo caro y la gente dice no, te lo compro 2, 3 veces a la semana, antes lo compraba todos los días, los domingos sí compra los diarios a la gente, yo los domingos estaba vendiendo 180 y ahora estoy vendiendo como 100 diarios, 90. Buenas noticias, sabrosas, telefotos, a tragar sin culpa. Está internet, todo eso y ya como que la gente ya, muchos han dejado de comprar, pero no trae lo mismo, porque por ahí muchos te dicen, oh, ¿qué pasó? Y mataron a uno, y bueno, y bueno dijiste que tenía internet, miralo, no, si no salió nada, y bueno, compra el diario. Le digo más gracias y un feliz día para todos los carichistas de acá, de Trelew, en la zona. Noticias de ayer, extra, extra.